Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes, finalmente recuperada de la gripe que me afectó en los días pasados y abriendo de par en par esta ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 28 de octubre de 2019 aquí en Cuba. Hoy comenzaré hablando de un tema que ya he tocado en este podcast, pero a partir del hecho de que este 28 de octubre abren en Cuba las primeras tiendas para la venta en moneda extranjera. Por otro lado, he recogido y recopilado en las calles cubanas reacciones a la prohibición de Estados Unidos a todos los vuelos comerciales a la isla menos a La Habana. Y ya les contaré qué dice la gente. Y por último, me permitiré una reflexión muy personal a partir de responder la pregunta, ¿son realmente desconocidos los opositores dentro de Cuba? Y por otro lado, ¿qué se necesita para difundir más su trabajo? Y bien, presentados ya los temas, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo, ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco o muy amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, muy necesario para enfrentar la jornada, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxys anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar a la primera noticia o el primer tema del día que ya les avisaba está relacionado con la apertura en el territorio nacional de México y un grupo de tiendas o comercios donde se venderán productos fundamentalmente electrodomésticos, pero también partes y piezas de autos y motos eléctricas en moneda extranjera, en moneda convertible, en moneda dura, incluso en la llamada moneda del enemigo que es el dólar. Esto es un anuncio que se ha hecho ya hace varios días que ha generado muchas preguntas y mucha especulación y finalmente este 28 de octubre se abren los primeros 13 comercios en divisa convertible. 12 de ellos están ubicados en La Habana, uno en la ciudad de Santiago de Cuba y se espera que en los próximos días o semanas se extienda a 77 locales en todo el país. En la redacción de 14 y medio hemos recorrido varias de estas tiendas durante el fin de semana cuando todavía, claro, no estaban abiertas al público, pero ya se podía ver a través de los cristales, de las vidrieras, los productos que se estaban colocando. Había muchos curiosos, gente que llegaba y básicamente tenía varias preguntas. Por ejemplo, todavía hay muchas dudas de cómo va a funcionar el tema de la tarjeta magnética. Recuerden, ya lo he dicho también en Ventana 14, que no se puede pagar en efectivo. O sea, las autoridades quieren los dólares, quieren los euros, pero el cliente nunca podrá tocar físicamente ese dinero. Lo recibe por remesa, lo deposita en el banco y en el comercio tiene que comprar con esta tarjeta magnética. Esto ha generado un poco de dudas sobre el funcionamiento, sobre todo en un país donde hay constantes averías y cuelgues de las comunicaciones entre los comercios y los bancos a la hora de tramitar una compra en tarjetas magnéticas. Pero también hay una duda que nace de la suspicacia, del temor. Recuerden que vivimos en un país donde en el último medio siglo se han llevado a cabo operaciones policiales y judiciales contra muchas personas que habían acaparado riquezas o que tenían un nivel de vida que el oficialismo consideraba desmesurado o desmedido. Los llamados nuevos ricos o también conocidos popularmente como macetas. Entonces ahora la gente tiene temor de que el Estado, dígase el oficialismo, dígase la plaza de la revolución, dígase la policía política, va a tener una información muy completa de cuánto dinero se recibe una familia o una persona por la vía de la remesa desde un familiar en el extranjero y en qué lo invierte, qué compra. Hasta ahora muchos de estos productos se compraban en el mercado informal, que tiene muchos defectos, pero es sumamente privado o discreto. Otra de las dudas es cuánto tiempo logrará mantener el Estado el suministro de estas tiendas en una nación caracterizada por las carestías, el desabastecimiento, la inestabilidad, muchas veces en la presencia de un producto en los mercados. Las mulas, los comerciantes informales apuestan a que el oficialismo no va a poder mantener estos comercios llenos y sobre todo que no va a poder dar la variedad de productos que ahora mismo se venden en el mercado negro. Vamos a ver, vamos a ver este pulso, quién lo gana, pero hoy abren finalmente los comercios que no están destinados a que usted tenga una vida más cómoda o a que compre productos más económicos que en el mercado negro o si los importara desde un país de la región, sino que están enfocados fundamentalmente y duramente a sacarle, a sacarle la moneda convertible del bolsillo. Y bien dicho esto, me voy rápidamente al segundo tema. Les decía que he recopilado varias opiniones entre vecinos, amigos, gente que me encuentro en la calle sobre qué piensan a partir del anuncio el pasado viernes de que Estados Unidos prohibirá los vuelos comerciales desde su territorio a todas las ciudades de Cuba con excepción de La Habana. Recuerden que en los últimos años ha ido creciendo el número de conexiones aéreas entre Estados Unidos y Cuba a partir de lo que se conoció como el deshielo diplomático entre ambas naciones, entre Washington y La Habana. Y bueno, aerolíneas como American Airlines, Delta y JetBlue prácticamente tejieron una telaraña de vuelos entre ambas orillas. Eso está llegando a su fin porque ahora, pues, estas compañías estadounidenses solo podrán volar en vuelos comerciales irregulares a La Habana. Sin embargo, esto no afecta los llamados vuelos charter. Estos se mantienen. Ahora, ¿qué dice la gente en las calles? Me encontré opiniones muy contrapuestas. Por una parte, personas que aseguran que esta vuelta de tuerca de la administración de Donald Trump obligará al oficialismo cubano a hacer reformas internas, a avanzar o a andar finalmente por la senda de la democratización porque siente que, bueno, pues, se están cerrando todas las puertas y el oxígeno económico que viene de fuera. Esas mismas personas también creen que con una afectación económica de esta naturaleza que traerá, claro está, una disminución en el número de visitantes, una disminución de la entrada de productos, remesas al país. Muchas de ellas viajan en manos personales con viajeros. Pues, eso va a hacer que el oficialismo cubano, la plaza de la revolución, tenga mucho menos dinero para reprimir, menos recursos, no solamente para cuestiones básicas del día a día, sino también para mantener las fuerzas represivas. Otro grupo, sin embargo, de ciudadanos cree que esto es una medida muy antipopular, que no va dirigida a hacer mella o afectar al gobierno cubano, sino que al final termina dañando especialmente a las personas. Los que creen esto, pues, apuntan, por ejemplo, que muchas familias cubanas dependen del oxígeno que venía a través de estos viajeros, sean familiares o no, en remesas, en productos, en medicamentos, en ropa, calzado. Y también sostienen que el oficialismo siempre encontrará la manera de ajustar las cuentas, reducir presupuestos en asuntos vitales para mantener su cuerpo represivo intacto, porque es una prioridad, siempre lo ha sido, del régimen cubano. Estas personas también sostienen que al quedar La Habana como único punto de aterrizaje de estos vuelos comerciales, entonces se creará una tensión en el transporte interno dentro de la isla de los viajeros que llegan y tendrán que disponer de trenes, ómnibus o taxis privados para trasladarse hacia sus destinos. Les recuerdo que han sido cancelados, por ejemplo, los vuelos que iban a Camagüey, Varadero, Santa Clara, Santiago de Cuba, Holguín. Entonces, estos viajeros que llegan a La Habana tendrán que trasladarse por carretera porque parece que la Aerolínea Nacional Cubana de Aviación no logra, no logra reflotar sus aeronaves y brindar un servicio de conexión nacional. Y entonces, estos viajeros, pues, competirán con los residentes en territorio nacional por el transporte por las carreteras depauperadas de la isla, lo cual, algunos anuncian, subirá los precios de los pasajes internos y hará más complicado el trasiego por esos viales que, reitero, están en muy mal estado. O sea, tenemos dos bloques de opiniones contrapuestas, los que creen que esto ayuda, que esto impulsa un cambio en la isla y, pues, da una minusvalía económica al régimen cubano para reprimir y los que creen que esto, al final, terminará afectando más los hogares que a la plaza de la revolución. Vamos a ver, la medida no se ha aplicado todavía, pero la mesa, la mesa del debate está servida. Y con esto me voy, hablando de debate, a un último tema que les decía, es una reflexión muy personal. En los últimos días han llegado a mí varias opiniones que he oído en otras ocasiones, a veces desde voces muy cercanas al oficialismo, que etiquetan a la oposición cubana, esos grupos que se estructuran a partir de una plataforma política, los etiquetan como desconocidos para la mayoría de la población cubana. A menos de que no coincido con eso, es porque las nuevas tecnologías, el acceso a mucho material audiovisual que recorre las calles de esta isla, ha permitido que voces como la de José Daniel Ferrer, las Damas de Blanco y mucho activismo político que se hace desde dentro de Cuba, sea conocido y llegue a los hogares de todo el país. Lo cierto es que quiero reflexionar para desmontar por qué, por qué no es justo y es más bien cínico tacharlos de desconocidos. En primer lugar, porque esos grupos están ilegalizados es muy cínico, reitero, que desde el oficialismo se les llame desconocidos cuando se les obliga a vivir en la clandestinidad sin poder estructurarse a través de, por ejemplo, el reconocimiento legal de su presencia, a partir de tener una personalidad jurídica, a partir de poder hacer mítines públicos sin ser reprimidos ellos ni sus seguidores. Por otro lado, también es muy cínico llamarlos desconocidos cuando no se les permite acceder a los medios nacionales. Ojo, estos medios nacionales los pagamos todos de nuestro bolsillo, pero sin embargo los maneja el Partido Comunista como si fuera una prensa privada del partido y no permite que se escuchen otras voces. Ustedes se imaginan, se imaginan en un programa en el horario estelar de la televisión nacional una discusión entre una voz oficial, de esas que están acostumbradas al monólogo de cada día, a no debatir sino gritar, a no argumentar sino insultar, debatir y tener una discusión con un opositor. Estoy pensando en todas esas plataformas, en todos esos programas de cambio que no han podido llegar a los medios nacionales. Si pudieran ser conocidos o más conocidos por los cubanos. Por tanto, cuando oigo a alguien tachar de que los opositores cubanos son unos desconocidos, me imagino, me imagino siempre la escena de alguien que ha secuestrado a una persona, la ha amordazado, la ha amarrado a una silla y después de hacer eso se hurla de que esta persona no puede hablar. Hay que ser muy cínico, reitero y he dicho ya varias veces la palabra cínico, pero es que es la que mejor encaja en esta situación para llamar desconocido o para llamar a alguien que no puede transmitir su mensaje porque sencillamente está condenado, maniatado, amordazado para no hacerlo. ¿Qué se necesita para difundir más el trabajo opositor? Una legalización de los partidos, de los partidos, de toda la pluralidad de partidos que habitan en esta isla y que están esperando tener una plataforma legal para expresarse. Acceso a los medios de difusión que se expresen, que hablen, que convenzan y también la posibilidad de hacer campañas electorales y llegar a las urnas y que la ciudadanía, la ciudadanía decida entonces quién es conocido y quién no. Y con esto, con esto me despido hasta mañana.